Waldo Ariel Suero, bueno, no es una sorpresa, se perfila como el próximo presidente del Colegio Médico Dominicano. Sería esta la quinta o sexta ocasión que Waldo Ariel va a dirigir el colegio. Es un hecho. Los médicos, la población en sentido general tiene que estar preparados para la anarquía, para el desorden y para el cierre de los hospitales. Waldo viene a eso, a causar desorden y a complicarle la vida a los más pobres, aquellos que no pueden pagar un centro privado. Con Waldo Ariel, el inefable, como presidente del Colegio Médico, eso es lo que se ve venir y es un hecho que él ganó. Así que no se sorprendan con Waldo y prepárense para sufrir y prepárense para la anarquía. Fíjense bien a ustedes que a Waldo siempre le gusta aspirar en los tiempos de campaña. ¿Te das cuenta, Robinson? Waldo siempre aspira en los tiempos de campaña, en estos periodos de la campaña electoral. Nunca vemos a Waldo arrancar cuando uno se está en campaña y le da la oportunidad a otros. Pero cuando se está en la campaña presidencial, Waldo llega a hacer lo que él sabe hacer, desorden y llamar la atención. Así que prepárense los médicos y prepárense la población en sentido general. ¡Suscríbete al canal!